Nosotros somos una agencia receptiva, estamos ubicados en Posada Capital de Misiones y ofrecemos distintos paquetes, tanto los tradicionales, como por ejemplo Cataratas del Iguazú, Misiones Jesuíticas, y también todos los paquetes no tradicionales que tienen que ver con experiencia. ¿Cómo están notando la recepción del público? Veo que están haciendo sorteos también, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Así es, la recepción del público es muy buena, ellos vienen a ir a conocer paquetes, cómo llegar a Misiones, y nosotros hemos traído justamente en esta ocasión para que puedan participar de un sorteo en donde a través de un código QR pueden linkear, cargar sus datos, y el 11 de noviembre van a participar del sorteo de un junte de Cataratas para dos personas, elegimos el 11 de noviembre a las 11 horas, porque es el día en que las Cataratas fueron declaradas Maravillas Naturales del Mundo. Todos sabemos que en Misiones las Cataratas del Iguazú son la gran estrella, pero ¿qué otros destinos se pueden conocer a través de la Agencia Misiones Maravillas? Exactamente, ella es la estrella, y este año hasta el momento tenemos varias estrellitas, por decirlo así, que son los full day, eso ha salido mucho económicamente, fue irreduable, la gente ha vivido experiencias a través de ellas, son discusiones en el día a Parque de la Cruz con Misiones Específicas, Ruta del Té, la experiencia de Herbamate y también Salto de Roponá, eso es lo que tenemos como full day. ¿Cómo viste este año la FIT? ¿Cómo la encontraste? La encontré renovada, con mucha más participación de operadores turísticos, y la gente es muy interesada en los destinos y en poder, en este caso que a nosotros nos compete, visitar la provincia de Misiones, interesada en el sentido de ver ya, de reservar, de ver fechas, concretar viajes.